Una veintena de ciudades españolas se manifiestan contra el terrorismo y contra los bombardeos en Siria. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! En Madrid, cientos de personas se han concentrado con el lema No en nuestro nombre. Critican que la respuesta a los atentados yihadistas sea la guerra y el recorte de libertades. Pues un no rotundo a la guerra. ¡No queremos participar de esa historia! Porque siempre los que sufren son los más necesitados, los niños, las mujeres. Hoy en España, movilizaciones en contra de la acción militar en Siria en varias ciudades. Ciudadanos en contra del terrorismo, pero también en contra de la única solución adoptada, el de las bombas. Concentraciones en varias ciudades dicen que no en su nombre. Doce años después, volvemos a escuchar... ¡No a la guerra! Cientos de personas se han concentrado hoy en Madrid para mostrar su repulsa a los ataques terroristas en París y Líbano, pero también a los bombardeos contra la población civil en Siria. Pues un no rotundo a la guerra. Árabes, tropas de allí, sirias, o en Irá, tropas del ejército iraquí, las que tienen que actuar. Ya nos metieron en una y mira lo que pasó. No quiero otra. Más de 20.000 personas han firmado un manifiesto titulado No en nuestro nombre, donde recoge su oposición a cualquier respuesta que implique, según ellos, más dolor, odio, intolerancia y, sobre todo, más muertes. ¡No queremos participar de esa historia! Entre los firmantes encontramos a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la de Madrid, Manuela Carmina, y el alcalde de Cádiz, José María González, también conocido como Kitschi. La guerra no es la solución, pero además porque está demostrado, es decir, no es una impresión ni un posicionamiento político. También rompen una lanza por los refugiados, piden que no se les criminalice, porque ellos también huyen precisamente de ese mismo horror. Porque siempre los que sufren son los más necesitados, los niños, las mujeres, la gente con la que tiene derecho a vivir. Aseguran que los gobiernos europeos practican xenofobia institucional y bombardeos indiscriminados, y que se encargan de apuntalar los mismos muros que el fanatismo de Dash está creando. Tiene que haber otras soluciones, y los dirigentes de los países están para buscarlas. Hoy salen a la calle en 25 ciudades españolas porque dicen que si se quedan en casa, la victoria del terrorismo será total.